La cantante colombiana Sakira ha dado a luz este martes a su primer hijo, que se llamará Milan. La clínica Tezcon de Barcelona informó de que el primer hijo de la pareja ha nacido con un peso de casi 3 kilos y tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud. Estamos felices de anunciar el nacimiento de Milan Piqué Mayrbach, hijo de Sakira y de Gerard Piqué, nacido el 22 de enero a las 21 y 36 en Barcelona, España. Indicó la artista pasada las 12 de la noche en su página web, en un mensaje repetido en inglés, castellano y catalán. Según el mensaje, el nombre de Milan significa querido, lleno de gracia y amoroso en eslavo, en romano antiguo entusiasta y laborioso, y en sánscrito unificación, y debe ir acentuado en la primera sílaba, como pasó con su padre desde el momento de nacer el niño socio del FC Barcelona. Según diversos medios, el nacimiento del primer hijo de Sakiri Piqué fue procesaria, y la artista colombiana ha sido atendida por el equipo del doctor García Valdecasas, el mismo que ayudó en el parto de los cuatro hijos de la infanta Cristina.